Pam pam pam, pam 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 Tien que dar un sonido, el alma es una pasión Que nunca para ese montón, se marcha con tu palma No te vayas al carnaval, quédate un poquito más No te apures por sacar de mi corazón La felicidad, no me vas a abandonar Que por ti quiero bailar, y los bombos volarán Contamos tu amor, para prestar Carnaval, yo seré que volverás Más quisiera despertar y encontrarse aquí Por un día más La, 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 en un barrio soledad Si todos unidos tenemos el carnaval No te perderás La, 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 la La, 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 la La, 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 la... La, 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 la... No te vayas a parar, quédate un poquito más No te apures por llegar, de mi corazón La felicidad, no me vas a abandonar Que por ti quiero bailar, y los bombos sonarán Con todo su amor, para festejar No te vayas carnaval, quédate un poquito más No te apures por sacar, de mi corazón La felicidad, no me vas a abandonar Que por ti quiero bailar, y los bombos sonarán Con todo su amor, para festejar El carnaval, el carnaval El carnaval Muchas gracias